Ocampo, Coahuila, brigadistas continúan combatiendo diversos incendios en ejidos y rancherías, los cuales llegaron a afectar la flora y fauna del municipio. José Ricardo Almaguer Flores, director de Protección Civil, señaló que en los últimos tres días se reportaron cuatro incendios, dos se detectaron. A orilla de la carretera estatal 4 Cienegas Ocampo a la altura del kilómetro 43.000, explicó que este tipo de quemazones son provocados por personas imprudentes que arrojan cerillos y cigarros encendidos sin medir las consecuencias, ya que el fuego amenazaba con extenderse a la sierra. ¡Gracias! ¡Gracias!